La fotografía es contar historias. Relata muchas cosas, nos enseña muchas cosas las fotos. Cada imagen que puedes tomar tiene una historia, o cuenta una historia. Es como una especie de cuento gráfico, una cosa así. Creo que demostrando una fotografía puede dar mucho que entender como una historia, una leyenda o de lo que haya ocurrido en este lugar. Cada foto tiene el momento preciso para tomarla. En una foto, mirando una foto dice todo. Una foto representa todo. Lo que más me gusta de hacer fotos es contar la historia. La fotografía permite contar historias. La fotografía es una herramienta. En la medida que tú esa herramienta la haces accesible a más gente, pues se abren más posibilidades, ¿verdad? En el fondo de la fotografía encuentras el alma de cada persona. En Pucucucán hemos reunido a unos 67 pobladores de los asentamientos humanos, pescadores, turistas, hijos de pescadores, turistas de estación, gente común y corriente que tienen afición por la fotografía. Lo primero que hicimos fue traer una muestra de la colección permanente de ojos propios. Fueron 20 imágenes que están en la plaza de armas de grandes maestros y de fotógrafos que han sobresalido en los talleres anteriores de fotografía que hemos hecho nosotros en todo el Perú. Entonces esto es para convencer a la gente de que deban participar con nosotros en el taller de fotografía de Pucucuzano. Primero sorprendido es la maravilla de esta fotografía que dentro de todas estas fotos, los paisajes, muy, muy, muy interesante. Yo creo que en esta inscripción de jóvenes espero que muchos de sus talentos salgan a reflotar y al menos algunos lleguen a su fotografía a recorrer parte del Perú o del extranjero. En Benjamín aparecieron unos litereros que estaban enseñando gratis clases de fotografía. Un señor me avisó y de ese momento me inscribieron en el taller de fotografía. Vi las fotografías que estaban expuestas en el parque y vi que había un afiche sobre el taller. Han salido los chicos, han salido las personas con los tutores. Hemos tenido el lujo de tener siete tutores de primerísimo nivel. Cada tutor ha asumido el pilotaje o la tutoría de un grupo de personas. Los han acompañado en las prácticas, han revisado las fotos con ellos. Se han hecho presentaciones de las fotografías en público, en la asamblea de estudiantes. Se les han hecho recomendaciones para que en la siguiente práctica corrijan su estilo, corrijan su forma de tomar fotos. Y poco a poco se han ido perfilando y puliendo para hacer un trabajo fotográfico ideal. Nosotros salimos, los acompañamos, van tomando fotos. Les empujamos un poquito a que miren de alguna determinada manera ciertas cosas y luego elegimos las fotos que a nuestro criterio están mejor, pero simplemente como un proceso de aprendizaje. No para decir, sabes, esta es la mejor foto que tú has tomado, sino simplemente elegimos cinco fotos que a nuestro criterio están bien y les explicamos por qué hemos elegido esas cinco fotos. La experiencia fue linda porque teníamos, por ejemplo, grupos que al principio eran como que tímidos, de pronto iban con la cámara, exploraron un poco, pero el proceso fue enriquecedor ya que poco a poco, digamos, empezamos en la mañana, después en la tarde íbamos y vemos las fotos con ellos, veíamos cómo ellos mismos se emocionaban y se reconocían ellos mismos, reconocían su propio espacio, se adueñaban de él. La fotografía definitivamente te va a mostrar lo que se da in situ en una ciudad, en una comunidad. Es muy fácil poder llevar un mensaje de algún pueblo o de una comunidad a través de una fotografía, siempre y cuando esta fotografía muestre lo que realmente es. Es como ver lo que ellos ven en sus propios ojos y mostrar lo que la realidad o el día a día que ellos ven, que es distinta a la que nosotros vemos. Haber encontrado de repente en el taller esa oportunidad de poder encontrarse haciendo algunas fotos, pasar el tiempo, divertirse, entre comillas, ha terminado siendo algo importante para ellos porque he visto que hay algunos jóvenes que se han quedado con esa idea de seguir haciendo fotos. Ojos Propeos tiene una fuerza que permite a ciudadanos de reforzar este cimiento de ser peruanos, de ser habitantes de Pucuzana en este caso, y de tener una voz, quizás, bueno, que algunos no quieren escuchar o bueno, que no les importa. Y Ojos Propeos permite dar a la gente y decir, bueno, soy peruano y aquí es mi vida, te voy a contar mi vida. Durante la primera exposición de los grandes maestros, una mujer se acercó a mí. Él me dijo, estas frases creo que van a ser todo. Gracias por no olvidarnos y traernos la cultura. Acá me están enseñando de todo, cómo tomar, cómo hacer. Ya con esto ya me siento mejor como fotógrafo. He conocido amigos, profesores, me han enseñado muy bien. He vivido varias emociones porque cada foto que tomaba me parecía chévere o me parecía aburrida y cuando llegué, el profesor me dijo que estaba bien o estaba mal. Me daba consejos, consejos que yo no sabía. Y cada foto tiene el momento preciso para tomarla. Y eso es lo que yo no sabía. He salido a fotografiar a personas que nunca he podido tomarlo. Por ejemplo, en el muelle he tomado la variedad de pescados que algunos ni siquiera los conocía. He conocido a personas remendando, a otras limpiando los peces. Me pareció muy interesante llevar ese taller de fotografía porque a mí, al igual que otras personas, nos ha dado la oportunidad de inscribirnos y nos han dado los puntos claves para tener una buena toma. Con este taller, estas charlas que hemos tenido, esta vivencia, he notado que la fotografía no solamente basta de ir y grabar una imagen, sino trae consigo una historia, trae consigo conocer todo lo que refiere a esa foto. Estas fotos van a reemplazar, las fotos de los grandes maestros y las fotos de los antiguos talleristas, los mejores talleristas que estuvieron en la plaza. Vamos a reemplazar esas fotos por las 20 mejores fotos de este taller. Vamos a editar una revista y obviamente vamos a plantear innovaciones a partir de lo que estamos viendo. Para mí el taller ha sido una bonita experiencia, creo que ha sido muy positivo. Creo que me llevo más de lo que he dejado, porque tener la oportunidad de tratar con gente de tantas edades, con tanto interés, tanto entusiasmo por la fotografía y bueno, uno en la medida que puede le va diciendo algo en el poco tiempo que dura. Así como ellos mismos a veces estos espacios son tan contiendos para ellos, siento que ellos con la cámara los han descubierto. Es un ejercicio maravilloso en realidad, tanto para ellos como para nosotros como tutores, verlos como ellos mismos descubren y nosotros ver este proceso, creo que para ambas partes es súper riquezador. Personalmente para mí fue una experiencia bastante, bastante grata. Sé que cada vez que vaya o regrese a Pucuzana, tengo amigos allá y sé que ellos también se llevan una alta experiencia de cada uno de nosotros como tutores y del taller que ha organizado Ojos Propios. Me llevo en el recuerdo a muchas buenas personas que hay allí y también una enseñanza que es que aquí nadie te pone un cartel de que eres el fotógrafo profesional, simplemente todos son fotógrafos, todos hacen fotos y que básicamente hayan encontrado en hacer fotos quizás un medio de expresión o un medio de diversión, sea lo que fuere, es bueno que el deseo haya hecho bien. Pucuzana y Ojos Propios permiten dar una sonrisa a la gente. Estos días han sido unos días de motivación inolvidables a través de ojos propios en el área de la fotografía. Yo creo que en el futuro de repente sí se habrá una oportunidad para parecer una fotógrafa, para seguir siendo buenas fotos como las estoy haciendo ahora. Fue una experiencia linda porque conocí personas buenas, chéveres, que nos dieron todo su apoyo para poder, sea nosotros, tomar unas buenas fotos, ¿no? Como que las clases y todo eso. Con lo que he aprendido, regreso a mi pueblo y voy a ser mejor fotógrafo. Y yo trataré de enseñar a otros, sea que a mi alcance. Cuando sea grande, quiero ser un fotógrafo y contar historias. ¡Gracias! 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 No puedo pensar de otra forma de haber conocido Niños, mayores, personas de 65 años Que todavía creen que la vida puede ser contada a través de una fotografía El único idioma fácil es la mirada La mirada tiene como esencia los recuerdos Y los recuerdos tienen como esencia la sensación y las emociones que generan estas cosas Esto lo hemos aprendido en estos cuatro días intensos Lo que viene ahora es grande Es lo que les decía a todos Recién empieza la aventura de la fotografía en Pucuzano Hemos querido apoyar y darles esta visión artística Esta nueva visión Para que miren ahora con ojos propios ya Y con nuevos ojos Pues a su distrito y a la belleza Y a ese entorno tan valioso que tienen Y que muchas veces no nos fijamos Por las actividades del día a día Y eso es creo el espíritu de esto El espíritu de la fotografía Y el espíritu de lo que nosotros como empresa queremos transmitir Queremos vivir con nuestra comunidad Que somos muy diversos Y que todos tenemos derecho a disfrutar de estos espacios Y a poner en valor esto que nos ofrece nuestro distrito Yo de la fotografía espero mucho más Y espero aprender un poco más Y en el futuro espero ser una buena fotógrafa Y bueno agradecer a todas esas personas muy buenas Que han venido enseñándonos hasta acá a Pucuzana Y muchas gracias La Corporación Inde ha querido unirse a este proyecto Proyecto de ojos propios Que es un proyecto de fotografía básicamente Nos gustó mucho el tema de cómo crear una nueva visión Cómo crear una visión del distrito A partir de la visión de los mismos pobladores De la misma gente que día a día Trabaja, vive y disfruta de este lugar Y este proyecto ha demostrado Y hoy día lo hemos visto Que es un proyecto muy inclusivo Totalmente inclusivo Se basa en la diversidad Tanto de los lugares De las miradas Y de las personas que participan en él Y yo creo que de aquí van a salir buenos valores Como buenos fotógrafos De verdad muy contentos Porque esto es una parte de la cultura Y más aún Pucuzana es un balneario turístico En la cual muchas fotos son impresionantes Y deseamos pues a ojos propios Que nos vuelva a visitar Para que de una manera pues hemos tenido cerca de 70 participantes Quizás con una mayor difusión el próximo año O cuando crean ellos conveniente Yo creo que va a haber mayor participante Esta foto de aquí La que tenemos acá Sí ha salido en la revista Han salido varias fotos mías Y la verdad que sí me gustaba mucho Había muchísimas fotos que salían lindas Estaban hermosas Y ver una foto mía Sí me sorprendió bastante Porque hemos tenido varios alumnos Lo que hemos practicado estas fotos Y sí me asombró bastante Porque es una foto tomada mía Sí me asombró bastante Sí me asombró bastante Sí me asombró bastante Sí me asombró bastante